Tengo a romper todas esas barreras Castigando a peros que conmigo se revelan Si mi mierda llega directamente a tus venas Será por el esfuerzo y mucho ego en tu zona Controlo, 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 controlo ¿Por qué controlo, 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 controlo? ¿Por qué controlo? Sigo sentado fumando la huella Y lloro a tu frente en mi puerta en las chips y habla de mía Men, I'm strong, you better believe Yo soy el nego que hace que el negro se sienten las bitches Mi mente hambriente ahora quiere saber Putas me vienen pidiendo placer Invito a los polos, atraigo respeto, aplico a tu gente, soy un dictador Yo duro que se pueda resistir, revelate negro si quieres morir Ven a saber, ven a vivir, hágale, hágale risa Solo desde Ocoma, Cocton Siempre estoy con los míos, men, dentro del vendo Controlando negro y tú siempre lo estás viendo Siempre estoy atento Con mis negros dentro Con mis negros dentro Tengo a romper todas esas barreras Castillando a peros que conmigo se revelan Si mi mierda llega directamente a tus venas Será por el esfuerzo y mucho ego en tu zona Controlo 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 ¿Por qué controlo? Controlo 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 ¿Tendrás en tu cuello? Controlo Controlo modelling lo que quieres tú soy un demente pero con actitud enfiendo el pitillo bro sencillo lo hago bro Fuerte no lo doy porque esta game la controlo bro Si es que no te pegas, ponte al margen de esta mierda Las balas son caras, si no fallas no habrá tregua Brrr, te tiramos por la borda 8.25 para tener esta nota Controlo, un amango y un disparo La bola te la cuelo por encima del artero Controlo, la señal te la cortamos Rompo tus barreras con un gesto como Thanos Vengo a romper todas esas barreras Castigando a perros que conmigo se revelan Si mi mierda llega directamente a tus venas Será por el esfuerzo y mucho ego en tu zona Controlo, 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 controlo ¿Por qué controlo, 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 controlo? ¿Por qué controlo? Estoy con la puta, guagua, you know Estoy con la puta, guagua, está gran guadísima, tapstar Bitch, ass, nigga, music Tanico Con los simplemente molones Con Balto y Play Con el rims de ACNC Don't see Call me Mickey Way, CF The Wizard En que produce Sourish Uno Sebastián y Cardo Tengo a romper todas esas barreras Castigando a perros que conmigo se revelan Si mi mierda llega directamente a tus venas Será por el esfuerzo y mucho ego en tu zona Controlo, 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 controlo Porque hay controlo, 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 controlo Porque hay controlo The Wizard's Uno, Rueco Arbose, Maravita Arbose, Maravita J 악 Más Gracias.